Vale chavales, lo primero que tenéis que hacer antes de nada es caer en un sitio que esté lejos del autobús No caigáis al principio, por aquí más o menos, no caigáis por ahí porque va a ser muchísimo peor Lo mejor es caer en un sitio alejado y que esté cerca de sitios con bolonchos, como por ejemplo Soto También por la parte de la discoteca, etc, etc Si queda gente aquí en vuestra misma ciudad, lo mejor que podéis hacer es, si vais a ir a por ello, intentar ir con escudo Si no vais con escudo, no hagáis nada Cuando ya más o menos tengáis algo de materiales, no hace falta que tengáis mil de madera Pero con que tengáis 100 o 200 de material, ya podéis ir a por gente Si puede ser a por el último que haya en la ciudad, o en el sitio en el que hayáis caído Porque es muy importante para conseguir tanto armas, mejores, porque el tío ha luteado más de la mitad de la ciudad seguramente O la mitad, que también te sigue dando materiales Pero bueno, te da armas, que son muy importantes También te da balas, te da también curaciones Si no te hace daño, pues mejor, porque así no te tienes que curar Y así tienes más curaciones para usar al final de la partida o cuando te venga alguien y te haga daño Y por otro lado, también te dan materiales Para poder conseguir cubrirte si alguien te ataca Y si encontráis escudo, también intentad cogerlo siempre que podáis Cuando ya veáis que tenéis más o menos un loot aceptable Lo mejor que podéis hacer es ponerse en un sitio lejano al punto Como estáis viendo en el mapa Un sitio lejano, que esté en el punto Pero que sepáis que no va a haber nadie Porque por ejemplo, si vosotros estáis en la parte por la que viene todo el mundo a la tormenta La gente, pues os vais a encontrar gente seguro Pero segurísimo En cambio, si estáis donde, por ejemplo, yo estoy en esta partida Es muy difícil que os venga alguien porque no suele ir nadie hacia allí Y además es un sitio muy bueno Porque podéis conseguir muchos materiales Tranquilamente Y es lo mejor que podéis hacer Lootear y conseguir materiales Farmear Y luego buscar un boloncho Cuando ya estéis preparados Ir a por un boloncho A por el boloncho más cercano Si os queda un drop cerca, también es muy buena idea Ir a por el, como me toca a mi un poco más adelante en la partida Ya que os puede dar también curaciones Porque mira, en este momento, como podéis ver Yo tengo 50 de escudo Y después me encuentro un drop Y con ese drop consigo otro 50 de escudo Un escudo de 50 Y además consigo un sorbete Con el cual, pues ya tengo dos sorbetes 4 minis Y encima estoy a 200 de vida Así que me sirve mucho Y encima también me tocan Una scar Con la que me viene muy bien Y aquí como podéis ver Estoy como en una especie de pueblecillo O sitio Un sitio raro que no había visto nunca La verdad es que está bastante cheto Porque da 34 de madera Por dados picazos Y este sitio no lo había visto yo en mi vida Y además por la zona como podéis ver Hay muchas piedras No solo es importante la madera Sino también la piedra Porque resiste mucho más Y el hierro también Aquí me pongo a farmear piedra Porque también es muy importante Y seguidamente voy a por el drop Porque como he dicho también Sigue siendo muy importante Para ganar la partida El escudo Ahora es cuando estoy cogiendo el drop Y me cae Lo cojo tranquilamente Porque no hay nadie Y ahora de repente me viene el punto Me curo rápido Y me voy hacia el punto Cogiendo un boloncho De camino Que está Es muy importante también saber Los sitios donde están los bolonchos Aquí por ejemplo hay uno Que es un poco al sur de De escalones estivales Aquí cojo un poco de metal El metal es muy importante Como he dicho anteriormente Al igual que los demás materiales Pero sobre todo el metal Porque con el metal Si tú editas Y lo vuelves a editar otra vez Para reiniciar El metal tarda mucho En terminar de construirse Entonces Se queda medio transparente Y puedes ver Perfectamente Sin que ellos te vean a ti Cosa que Te ayuda muchísimo Y también otra cosa Que si os encontráis Máquinas expendedoras Siempre es bueno Cogerlas Aunque Aunque no sean Nada así Muy bueno Pero si Es algo así Medio bueno Como una fogata Pues viene bien Aunque si os encontráis Una corredera legendaria La cogéis Y Viene muy bien Por esta parte Como podéis ver Estoy Por soto solitario Pero por la parte Más lejana La parte que está Cerca del mar Me pongo a hacerse Un poco el tonto Y Me pongo a farmear La piedra esta De repente Me viene un tío Con el boloncho Nunca os confié De los bolonchos Porque este tío Con el boloncho Me deletea Literalmente Es que me deletea Y Me mata Como podéis ver Pero bueno Tampoco pasa nada Este tío Llevaba 3 kills Y me mete Una deleteada Increíble Y ahora Os voy a enseñar La otra partida Que es la partida En la que gano Que acabo ganando Con 8 kills Pero Porque me viene Todo el mundo A por mí Pero si lo hacéis bien Hacedme caso Que es muy complicado Que os maten Vale Esta partida La he tenido que grabar En modo repetición Porque Sin querer La cagué un poco Y no se me ha grabado Aquí me encuentro Un nubi En esta partida Me sale que llevaba 4 kills Creo que ahí Llevaba solo 2 kills No sé por qué Está bugueado Pero bueno Me sale que llevaba 4 kills Este tío Que es malísimo Yo le intento Matar trampas Pero no soy capaz Porque No funciona bien Esto de poner las trampas Por lo menos En Play 4 Y Digo Bueno Ya que este tío Está malo Porque El tío era malísimo Digo Venga Le voy a matar Nooscop Me meto un Nooscop Tranquilamente Tampoco Sin nada De De prisa En esta parte Me encuentro Un tío Un poquito Malo Y bueno Me le cargo Porque estaba ahí Bastante tocadillo Y encima estaba En la tormenta Pero bueno Aquí como podéis ver Me queda uno El tío estaba Simplemente Con un boloncho Encima mía Como podéis ver En el mapa En el minimapa Que sale arriba Porque este es el modo Repetición Y bueno El tío se queda ahí Un poquito Campeando Que en verdad Es un poquito Lo que hay que hacer Pero cuando queda uno La verdad es que No es un buen consejo Porque si os queda uno Hay que Tenéis que ir a por él Rápidamente O Si veis que es muy malo Intentad buscarle Porque si no le Si no le tenéis localizado Puede ser bastante complicado Al final de la partida Si os viene por la espalda O si os mete un francazo Lo que sea Lo importante es Tenerlo localizado Al último Si lo tenéis localizado Pues es fácil Yo ahí no le tenía Localizado Hasta que de repente Escucho el boloncho Después le veo El tío se pone Un poquito campero Porque al principio Creía que iba Andando Pero iba en boloncho Se pone un poco campero Con el boloncho Hasta que se lo rompo Y ya está Ahí ya el tío Me intenta sacar altura Me la saca Pero yo Cojo Y le recupero la altura Porque el tío Lo hace fatal ahí Pero fatal Le saco ahí la altura Le intento meter un cohetazo Porque el lanzacohete Es un arma muy chetada Y que puede ayudar mucho Ahí le doy al árbol Ahí no sé Ni cómo le doy Ni cómo no le doy Esta parte la he puesto En cámara rápida Para que se haga más Más bonita Porque si no Ahí va a ser un poco aburrida Ahí a velocidad normal Pero bueno Aquí el tío Se sigue cubriendo Le intento meter Un par de cohetazos No soy capaz El tío Me intenta sacar Ahora la altura Como podréis ver Y yo le cubro Le tapo Me meto un escopetazo Pero yo Le doy Y me le cargo Con el lanzacohete No soy Chloric No soy Chloric Gracias.